Música Mira, Bellinte te pregunta Acabo de escucharte decir que tenemos que tomar agua viva Y no sé qué es, nunca lo había escuchado Bueno, vamos a ver El agua viva, a ver, ¿cómo explico esto de una forma clara y fácil? Bueno, se ha dicho mucho que en este planeta ya todo el agua que tenemos está contaminada Bueno, sí ¿Esto ha sido cierto? Sí Hoy por hoy se está trabajando mucho en que esto se revierta Y se está trabajando mucho, pero no estoy hablando de los gobiernos convencionales De esta Matrix 3D Que todavía ahí está Que muchos la sostienen Bueno, no estoy hablando de esto Sino estoy hablando del trabajo energético tan grande Que desde la Confederación se está haciendo Para poder reestablecer la energía del agua ¿Sí? Entonces Cuando tú tomas agua Me refiero Y esto acoto Porque por ejemplo aquí en Alemania Se toma el agua Con burbujitas O sea, no se... ¿Con burbujitas? Sí ¿Con burbujitas? Sí Sí Se toma el agua No me salió la parábita en español Se toma el agua con gas, efectivamente Y esto, pues, es un gran error muchas veces Porque el agua con gas La que normalmente compramos en supermercado Está gasificada artificialmente Y esto también genera Una serie de deficiencias en nuestro cuerpo ¿Sí? Pero bueno Por ejemplo, retrasa mucho las digestiones Y por lo tanto te vas a cansar más Y por lo tanto tus órganos se desgastan más Pero bien Retomando el tema Del agua viva Digamos que cuando tú tomas agua Me refiero a agua mineral sin gas ¿Sí? Hay muchos que me dicen Bueno, pero es que yo no puedo tomar agua mineral Porque no puedo ir a comprar tanta agua embotellada O porque... Por cualquier razón Bien También si tomas... Una cosa también importante Es que si tomas agua embotellada Y la botella es de plástico Pues tampoco vas a solucionar mucho ¿Por qué? Porque el agua está tomando Toda la cuestión del material plástico Y eso es lo que tú te vas a tomar Bien Que no cunda el pánico Pero digamos Y claro, también me dicen Ay, pero es que si me la tomo del grifo O como dice en Latinoamérica De la llave Pues Tiene un montón de cosas Que tampoco O sea, la podemos tomar No nos pasa nada Pero digamos que Que nos... Que hay partículas que no están depuradas Entonces dices Mires por donde lo mires Esto es un desastre Y no puedo beber agua sana Agua limpia ¿Verdad? Sí Bueno, entonces Bien Solucionemos esto de alguna manera Mira, no solamente basta El comprarse los aparatitos de osmosis Para poder transformar el agua En agua limpia ¿Sí? No solamente basta eso Lo más importante Es entender Que el agua Es completamente Programable Y transmutable Eso es importantísimo entenderlo O sea, que ¿Podemos hacer algo Para que el agua sea Buenísima? Sí ¿El qué? ¿El qué? Primero Algo muy fácil Primero es ponerle la intención Ah Es decir Cuando tú recoges todo Claro Es que las cosas Las tenemos delante Y siempre esperamos Que sean cosas Súper De allá Paranormales Y no Es que es mucho más fácil todo Es decir El agua Es una vibración Que es completamente Programable Si tú pones agua En un En una jarra Yo siempre aconsejo Que sea Ya sea jarra Botella En fin Pero que sea cristal Y a poder ser Cerrada Y a poder ser Que sea De color Azul Eléctrico O sea Un azul intenso ¿Sí? Entonces Cuando tienes el agua Así embotellada Es más difícil Que se le baje Que se baje La vibración Del agua Si tú tienes el agua En una botella De plástico O en una jarra Pero que está abierta O O incluso Una botella De cristal Transparente Aunque esté cerrada Y tú la tienes En un lugar De la casa Donde hay mucho Electrodoméstico La energía Que están enchufados Claro La energía De descompensación De los campos eléctricos La va a tomar el agua Así que No es Acojable Después tomar eso Porque tú estás tomando Un desequilibrio Eso por un lado Por otro lado Si tú tienes la botella Esta de agua O la jarra Como digo En un sitio Donde os estáis peleando Pues entonces Como el agua Es magnética Es decir Toma todas las vibraciones ¿Qué ocurre? Pues que el agua Se contamina De esa vibración Y molecularmente Forman los cristales ¿Sí? Geométricos De vibraciones densas Entonces No ¿Qué tenemos que hacer Para mantener Un agua Saludable Y viva? Bueno Básicamente Primero de todo Hacernos con un recipiente De color azul Eléctrico Cristal Y a poder ser cerrado Introducir Ahí El agua Lo más Purificada Que podamos O bien Lo hemos pasado Por filtros No voy a hacer Publicidad De nada Porque no No es el tema Y no Y no lo hago Tampoco Quiero decir No puedo Recomendaros una Otra Porque no debo Tampoco Pero Pero a lo que voy Es que cada uno Tome el agua Más limpia posible ¿Sí? Una vez hecho Y sin gas Sin burbujitas Una vez hecho esto Lo introduces En esta jarra De color azul La cierras Y ahí Sales Si tienes No sé Si puedes salir Al balcón O al jardín O no tienes Balcón ni jardín Pues una ventana De tu casa Tomas ese agua Y la diriges Hacia el sol ¿Sí? Y me digo Si está nublado En este país Siempre está nublado No pasa nada El sol sigue saliendo ¿Sí? Pero que sea de día Entonces coges esto Lo colocas Delante Del sol Y en ese momento Cada uno Con sus propias palabras Y con su propio sentir Da las gracias No pide Porque si pides Es porque no tienes Entonces Si tú lo que quieres Es recibir Tienes que dar por hecho Que ya lo tienes Esto es importante De manera que tomas La botella O la jarra De color azul La elevas Por encima De tu chakra superior Y ahí Pones toda la intención Dando las gracias Y entonces Haces por ejemplo Esta oración En nombre de la luz En nombre de yo soy El que yo soy Por el poder Del Cristo En amor incondicional En mí manifestado Llamo A la energía De la luz solar En amor y armonía Para que transforme A través de sus fotones Solares Este agua En agua de luz Viva Para que en su ingesta Me transforme Me transforme Todo mi cuerpo En salud perfecta Y en armonía Para mí Gracias 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 Por el bien mayor Entonces De la luna Es escribirle tú En un folio Un mantra Que para ti Signifique algo En luz Y lo pones encima La botella En fin Esto es De la forma más amplia Que he podido explicar Esto Muy interesante Yo tenía Bueno Tengo la costumbre De escribir Palabras bonitas Y positivas En los envases Cuando hago Cuando hago brotes Y tal Y la verdad Que me crecen muy bien Exactamente Sí, sí, sí Es que es absolutamente Importante Es igual que Cuando Normalmente Claro Muchos vivimos En ciudades Ahora tenemos Más la oportunidad De estos Supermercados O superficies Donde Venden mucha Comida biológica O orgánica Entonces Bueno Lo que quiero decir Es que cuando Compremos Lo que necesitemos Y está envasada Al quitarle El envase Las elevemos En una limpieza Energética Hacia la luz Para que de esa manera Podamos nutrirnos De una forma Más aceptable Para la vibración Que tenemos Que sostener Es decir Si tú te compras Algo enlatado Va a tener Una vibración Bastante baja Sí Por muy orgánica Que sea Será saludable A nivel Biomolecular Pero no energético Entonces Claro Por ejemplo Si me Compro Unos garbanzos Que están Enlatados Por muy Bio que sea No me va a subir La vibración Ya Entonces ¿Cómo se puede Hacer esto? Tomas Los garbanzos Los lavas Y después Los colocas En un platito En un recipiente Y los dejas Un ratito Al sol Un ratito Dos minutos Tres minutos Lo que tengas ¿Sí? Un ratín Y de esa manera Se configura Toda una vibración Completamente Diferente Cuando te lo vas A comer Y ahora me dices Es que no tengo Tiempo Tengo que ir Claro No tengo tiempo Tengo que ir A por los niños Al colegio Tengo que ir Al trabajo Tengo que Bueno Pues entonces Eso lo haces El día anterior O directamente A las muy muy malas Que dices No tengo tiempo Ya de nada Pues directamente Dale tú La vibración Es decir A través Sabemos que A través De nuestras manos Son unos chakras Que entra y sale energía Pues utilicemos La vibración Conectada Desde el foco Del cardias De nuestro De nuestro Centro cardíaco Para poder Insuflarle La energía De vida Con la que Nosotros vivimos O sea Hacemos Que La energía A través de la cual Nuestro cuerpo Se mantiene vivo Se expanda Al alimento Que queremos Comer ¿Me explico? Y así Se eleva Esa vibración Del alimento Y se identifica Con tu propia Energía Así que Cuando lo ingerimos Estamos tomando Nuestra energía Amplificada Muy bien ¿Sí? Muy interesante Es importante Sí Buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video